El mejor hospedaje boutique en Valle de Guadalupe es Indómito Glamping Resort, ubicado en uno de los destinos turísticos favoritos de México, donde se produce el 90% del vino mexicano con más de 150 casas vinícolas. Refresquete con un coctel al borde de la alberca, donde cada trago se convierte en una explosión de frescura. Y para este clima riquísimo de calor, la alberca es una buena opción. Disfruta de nuestros paseos a caballo, una experiencia única. Una de las amenidades con las que cuentan aquí en Indómito son sus cabañas, las cuales tienen un concepto glamping. Aquí te van a hacer sentir consentido y relajado. En estos momentos nos encontramos en una de las cabañas dobles, las cuales como podemos ver son muy amplias y cómodas. Tras un año lleno de experiencias excepcionales, Indómito ha sido nominado como uno de los mejores hospedajes boutique de la región para Best of Baja Readers Awards 2023, de la revista Todos Santos. Indómito también te ofrece muchos lugares en donde puedes relajarte. Te invitamos a que nos apoyes a llegar a la cima. ¿Cómo votar? Visita www.rtodos-santos.mx Busca la categoría Mejores Hospedajes Boutique de la Ruta del Vino. Selecciona Indómito y confirma tu voto. Gracias, con tu apoyo alcanzaremos nuevas alturas. Indómito Glampy Resort, donde la naturaleza se encuentra con el lujo.